Quisiera decirte algo Por otro amor A ver si de una vez te enteras Que la culpa no la tuve yo Te enrollas de mala manera Para darme una explicación Si no mereces la pena Culparé el timón los dos A ver si de una vez te enteras Que lo nuestro ya se terminó Pero tú de qué vas El tiempo que ya me he olvidado de ti Mi vida ha cambiado Contigo he terminado Ya no quiero sufrir Pero tú de qué vas Me dices a todos Que estoy loco por ti Porque mientras tus palabras Tú sola te engañas Sabes que no es así Me llamas de marrugada Con una copa de más Para contarme tus penas Y no me dejas en paz Me aburres con tus historias Esto tiene que acabar Ahora quiero estar sola Y olvidarme del ayer De aquello que viví contigo De todo ya me olvidé Porque tengo mis motivos No quiero volver a caer Pero tú de qué vas Sé que el tiempo que ya me he olvidado de ti Mi vida ha cambiado Contigo he terminado Ya no quiero sufrir Pero tú de qué vas Les dices a todos Que estoy loco por ti Porque mientras tus palabras Tú sola te engañas Sabes que no es así Pero tú de qué vas Si hace el tiempo que ya me he olvidado de ti Pero tú de qué vas